Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Fortnite Y en este vídeo te traigo una guía de cómo conseguir el grapple, el gancho o el anclador Este objeto que nos servirá para movernos mucho más rápido por este mapa de LEGO Fortnite Antes que nada, si eres nuevo aquí en mi canal, recuerda suscribirte Que así estarás al tanto de todas las guías de LEGO Fortnite que subo al canal Como por ejemplo esta, y también ayudarás a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y por cierto, recordad, Código Sin Sangre en apoya a un creador Que así ayudará muchísimo a mi canal si compras cualquier cosita Así que gente, Código Sin Sangre Muy bien chicos, ya tenemos nosotros desbloqueado lo que viene siendo este gancho por aquí Y bien, mi gente, ¿cómo se desbloquea el gancho? Pues es complicado Complicado porque tenemos que dirigirnos al desierto, encontrar una cueva como esta que contenga lava Y conseguir lo que viene siendo radiantina, es decir, este material Tenéis guías en mi canal de cómo se consigue radiantina, cómo se consigue también el núcleo Cómo se consigue todos estos objetos que son importantes, como por ejemplo para craftear el horno de fundición Porque necesitamos craftear el horno de fundición, que sería este de aquí Y bueno, pues necesitamos todos esos materiales Así que tenéis que dirigiros 100% al desierto y encontrar una cueva de lava para farmear estos materiales Bien, una vez que hacemos esto, también necesitaremos lo que viene siendo cobre ¿Vale? Porque el cobre es fundamental para fabricar este material Ya que nos pide lo que viene siendo 3 de cobre Lingote de cobre Y luego, bueno, pues la pólvora que se consigue es bastante fácil Que se consigue igual aquí en el desierto, eliminando los esqueletos Y luego pues también, chicos, lo que viene siendo pues el cordel Que se consigue fabricándolo en la rueca Esos son materiales ya bastante sencillos Lo difícil es básicamente conseguir el lingote de cobre y conseguir aquella máquina Y bueno, pues aquí lo tenéis en mi canal Y si no, en cualquier vídeo de mi canal tenéis guías de cómo conseguirlo fácilmente Aquí os lo he explicado, versión rara Y bueno, ya con todos los materiales necesarios para craftear lo que viene siendo el ganchito Bueno, me falta la pólvora, que la pólvora la tengo por aquí Lo conseguiremos craftear y bueno, vamos a probarlo, ¿no? Este es nuestro gancho Que bueno, se utiliza como un arma, ¿vale? Y bueno, tiene 10 ganchitos O sea, realmente ¿Me tengo que subir esto allí arriba? Ah, ya hice yo Realmente, pues está bastante bien Lo único que se usa, pues, que con todo lo que cuesta craftearlo Bueno, realmente la pólvora y el cordel Bueno, el cordel sí que cuesta bastante farmearlo Porque son 60 de fibra de vegetal Pero bueno, aquí estaría, chicos Y realmente permite para hacer este tipo de cosas Que, pues, está bastante guay, ¿no? Pero con 10 usos es un poquito triste, la verdad Dato extra para ustedes, chicos Es que lo vamos a meter aquí Así nos reinicia lo que viene siendo el gancho Y bueno, vamos a aprovechar para reiniciar también las almas Y nuestro ganchito se ha reiniciado Ahí lo tenéis De nuevo tiene 10 usos Así que perfecto Así que sí, chao